¿Dónde está papá? Ya debe estar en Atlantic City. Está gastando el dinero de nuestra casa. ¿Ni siquiera saldremos a buscarlo? ¡Hola, hola! ¿Qué hace con mi auto? Tenía las llaves. El conductor se subió a un autobús. Tengo un amigo que podría comprárselo. No está a la venda. Es contrabandista. Le pagaría más de lo que vale. No voy a hacerlos cruzar la frontera. Es un delito. Solo necesito el dinero para el pago total de mi casa. Después me salgo. La policía quiere a alguien. Mis hijos solo me tienen a mí. Creen que esto era legal en la reservación. No sabía de qué otro modo mantenerlos unidos. Río Helado. Viernes 5 de septiembre a las 9 de la noche. En Sorpresivos. Conéctate a Canal 6.